Tiramos así y ya está, venga. Y ya está, venga. Y ya está, venga. Otro día. Y ya está, venga. El lugar donde viven los hombres libres, las mujeres libres, y lo hacen por un fuero que el rey les concedía. Ciudad Real. En esta ciudad real también seguro que estaría Miguel de Cervantes y precisamente por eso son las ocasiones en las que se habla en el Quijote de esta ciudad que tenemos hoy el honor de visitar y de disfrutar muchos días y muchas veces. Cuando precisamente el caballero de la triste figura y el caballero de los espejos hablan acerca del buen vino que se bebe en Ciudad Real y también cuando nuestro querido Sancho conversa con un labrador que dice ser de Miguel Turra y lo hace esa conversación aquí precisamente en Ciudad Real. ¿Qué mejor lugar para presentar, querida alcaldesa, qué mejor lugar para presentar todos los actos conmemorativos de la efemérides que estamos celebrando este año precisamente que Ciudad Real? Fundamentalmente los actos tienen que valer y ese es nuestro propósito para que humildemente, al igual que Cervantes, también los demás sepamos utilizar nuestro ingenio para hacer que esta efemérides que sirva para atraer a muchos visitantes a nuestra tierra, que sirvan como un foco de producción y creación económica además de artística y literaria otra vez y que sirvan también para fomentar algo que junto el viajar y el conversar abre las mentes y nos hace soñar la lectura. Fue precisamente por la lectura por la que Alonso Quejano dicen que se volvió loco, tampoco lo tenemos tan claro porque esos saltos ideales son la representación de lo más elevado del ser humano y si uno lo quiere identificar con locura, pues a lo mejor no es tanta locura sino siempre despreocupación de los intereses personales por preocuparse de los intereses de los demás. Esto es algo que hacen muchas personas también todos los días y yo precisamente en este año donde sabemos que todavía hay muchas personas que lo están pasando muy mal para aquellos que se preocupan de los demás como hiciera ese personaje literario, que es el personaje más famoso de nuestra tierra, los quiero recordar especialmente en este acto. La lectura, el fomento de la lectura tiene que ser otra de las motivaciones de este año y yo creo que una causa fundamental para que todos volvamos a leer o releamos otra vez el Quijote, la primera y la segunda parte.